Muy buenas familia, aquí estamos de vuelta en 7 Days to Die Cooperativo Bueno pues nada, aquí estamos después de hacer la primera misión en solitario para intentar acabar con el Tier 1 lo antes posible Estoy pensando que también necesitaría ya hacerme la bici, si yo me la puedo hacer, porque espero O sea, que me la podría hacer ya, ya lo que es ya Ya me ha recompensado el tirón Claro, pero es que me queda todavía un poquito para eso Voy a terminar la quinta, me tengo que hacer 5 misiones más todavía Y podríamos ir de una misión a otra, podría yo ir de una misión a otra con mi bici Pero no sé si voy a poder, la verdad Porque el material que pide, pues tú sabes, ¿no? Pues barato Ya pintaste en mi personaje, tío, he encontrado un gorro maravilloso Estoy contento Tú verás El coñito prefiero un gorro que un taladro Hazme caso Pues vamos a ver, usa los puntos que te dé más recompensa Ponte algo en el cinturón, eso ya ha llegado Me ha llegado tal de Y nada, me voy a hacer una bici del tirón Eso lo tengo clarísimo Tendrías que cambiarte la camiseta entre vídeo y vídeo Eso sí es verdad, y aquí delante de todos vosotros, ¿verdad? Me pongo así Sí A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver Me pongo así Me echo margarina O peor con un photoshopeo todo mal hecho Mira Mira, mira Mira, mira Piezas legendarias Mira, mira Ya mismo me pone mi página de... Mi canal de Twitch va a entrar en el pajaporte también Te va a descontar un día del pajaporte Vamos a intentar controlar lo incontrolable Sí, intentemos que la gente... Incontrolable Una palabra Vamos, Abel Vaya recompensa de mierda Entre el pajaporte y le pein, yo ya no sé No sé qué es peor, la verdad Le pein Adivina dónde voy a hacer una misión ahora A ver si lo adivina Me voy a Jerry's Field Bueno Esto me lo voy a... Me la voy a hacer... Pero... Pero rápido ¿Eh? Como... Como decía cuando era adolescente yo Me la voy a hacer rapidita esta, ¿no? Esta me la voy a hacer rapidita Que por cierto Me tendría que haber hecho ya una... Una llave inglesa Para cada uno, de hecho Pero para eso hace falta un poquito más de metal ¿Qué quieres, payaso? ¿Por qué le pega? Madre mía, cómo pega esto, loco Ramón, vas a estar Madre mía, cómo pega la porra ¿Tú quieres que te enseñe la porra? Mira, mira qué porra tengo Te he visto Sí, sí, sí Pegándose cabezazo el pobre Juanca, te veo... Te veo torpe Oye, yo sigo sin distinguir cuando se carga el arma Ahora Ahora Mira Lo sé por el sonido, pero... Visualmente no Visualmente la verdad que no me entero La verdad que no Push me Bueno Joder, la porránbala, ¿eh? No ves la porránbala como las gachas, tú Hay un bing Se ha aguantado el cabrón, ¿eh? Madre mía, pero bueno Pero la porra, pero esto ¿Qué cosa rota es? ¿Esto por qué no lo he usado yo antes? ¿Qué pasa, Cristina? A las buenas tardes Mira, pues me ha salido una escopeta pocha de estas de nivel 3 Así que... Me las encho Me las encho Las trampas de fuego no funcionan, dice uno No funcionan Ah, es que no sé ni lo que es eso Y ahora, ahora se parece más al Dying Light Dying Light, ¿eh? Bueno Bueno Pues nada Mission accomplished A compliche A compliche A compliche la mechón Sobre la armadura ¿Hay alguno que mejore el daño de cuchillos Y arco? ¿Cómo? Que mejore el daño de cuchillos Es que eso es una mierda porque La... Cada pieza tiene Tiene su... Que yo no me la sé Pero cada pieza de un set Tiene unas características diferentes Y no tengo ni puta idea Ah De hecho, vi el otro día Un notato loco Que se va poniendo una pieza diferente De cada cosa Dependiendo de la build La gente está loquísima Los contenedores Me dicen ahí Los contenedores ¿Qué pasa, Fisi? ¿Qué pasa? Un set completo te da un bonus Sí, eso sí lo sabemos Pero... Sale más a cuenta En vez del bonus Que muchas veces es un bonus un poco inútil Te da un... Por ejemplo El bonus del traje de Rogue Creo que es El que te... Hace que te pongas en sigilo antes ¿No? Te agachas y te da el sigilo antes Pero si estás jugando en cooperativo Con tres psicópatas Que entran ahí pegando tiros Gritando y chillando Y rompiendo el suelo Pues claro El sigilo no... El sigilo no te va a valer Los zombies huyen Entonces por eso That's the shit Pues igual ese no Claro Por eso en vez de pillar El set completo Te pilla las piezas que te convengan Por el tema de la arquería O de lo que sea O del daño O lo que sea Y te haces una combinación de piezas Pero bueno Como vamos a tener bastantes piecacillas Las vamos mirando Y ya está Vale Lo que nos convenga No se dice Rogue Se dice Lobo Solitario A ver Literalmente Lobo Solitario Es la... La descripción más acertada Uy aventura sobre ruedas Es una revista además en realidad Pero... Ah shit Yo tengo atrás de revistas De aquí De área de trabajo Uy Eso está bien Como se nota Que te han metido Los puntillos esos ahí Para adentro Están metidos Los puntillos para adentro No va a tomar Venga otra misión más Vámonos Y encima a las 10 de la mañana Hoy se va a cundir aquí Hoy se va a cundir Es que claro Es que no me entero Porque como esta rama No la he hecho nunca No reconozco las... Artículos eléctricos Pero... Tech Planet Fabricación de robótica A mí todo esto me gusta O sea, yo no sé si esto es los míos Pero me lo voy a quedar igual Y... Pero el de mi porra no, ¿no? Mi porra Mi porra Tengo mi porra Estoy leyendo libros por doquier Pero por doquier Tengo que dejar yo libros ¿Quién es doquier? ¿Y por qué? Ya tenemos herramientas de recolección de hierro De hierro Vaya Lo he dejado ahí como punto suspensivo Pero no Ya está De hierro Tienes más libros para el airbag Ok That's good Dejo nomás Ahí está Eh... Vale Eh... Si le he de cavar solo Es la mayor desgracia de la historia Pues eso es lo que me toca a mí ahora Así que... Pues... Pues no, no La mayor desgracia La mayor desgracia de la historia ¡Oh, qué desgracia! ¡Qué desgracia! ¡Dios mío! Wiron The Art of Mining Ah, claro Medical Journal Mira, ya se hace el molde de Escaiola Una más ¡Hostia, qué feliz soy ahora mismo! Familia, preparen la música Preparen la musiquita 世va, preparen la música De la felicidad, ¿no, Ron? Hacer una misión de caballo solo Lo bueno, ¿no? Son los buenos Es una experiencia Yo por lo menos lo estoy haciendo Con una prada de nivel 5 Pero vaya Que no ves tú La misma mierda A lo menos tengo suerte Y cabo así para abajo y me sale del tiro Yo he llegado a la piedra A mí alguna vez me ha pasado eso Te lo digo Y dando vueltas ahí en Caracol Estas son las peores misiones Yo lo tengo claro Lo he encontrado del tirín Los que me estén viendo En YouTube Cuando esté ya editado y eso Van a decir Eso te lo has mirado con el no es que Has visto donde estaba Tiene ese Tere 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 Tama Tama Que me encanta la física Tío Physics Dame mi premio Maquinón What's your problem? What's your problem? What's your problem? Green What's your problem? Monstro Otro es un Ah no mira Hay uno aquí de eliminar zombies Me va a venir mal ¿No prefieres cavar tío? Que casualidad Justo donde estoy yo Te lo he hecho Si si Adiós Me va a tocar cooldown O no No se Espero que no Ni idea Seguro que si A ver cabrón Seguro que lo he hecho A propositro Bueno Perdonad por haceros fracasar la misión Tío Ha sido sin querer ¿Qué pasa aquí? No pasa nada Ay coño Pero si le he dado cabrón Si le he dado Misión no disponible hasta las 3 y media Será cabrón Y me dice Y me dice Aceptar Vas a no se que Le digo que si Y me dicen no Cabrón Pero si yo no la he hecho ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? ¿Pero seguro? ¿Vas a joder a tus amigos de esa manera? ¿Te parece que es justo? ¿No hay que? Sí No Pues no tío Lección de vida La verdad que no Eh Eh Back Te pillo la ley del martillo O eso no Eso no es mío Eso es para mí Eso es para Ron ¿Te lo pillo? Pues te lo agradezco Bicicleta Metralleta Bicicleta Metralleta Voy a dar una vuelta A ver si hay por aquí Buzoncitos o algo Recolector Son cuatro burkis Y ya genera Genera 5K al día tío 5 Me encanta los que hablan en cast Tío 5K Me encanta tío El vídeo del Yado hablando de las pajas Es buenísimo Si lo habéis visto No Hablando de que él dejó la paja ya hace tiempo A ser de fracasado Si no tienes una mujer de 10 Haciéndote Machacándotela De que eres un fracaso en la vida Bro Ya ves Eso no sabe lo que es la vida A ver Eso sí que no sabe Porque el puntillo que te das tú Eso no te lo da Pillo de la vida encima de la mano Y ya está Pues muy buenas que están las tías Porque las tías están buenas Las cosas como son Las tías están buenas Pero muy buenas que estén El puntillo que te das tú No te lo da la tía ¿Eh? Tú sabes cuando Cuando Tú sabes Tú sabes lo que tiene que ser Que eso en realidad Es lo que Lo que en realidad Hacen notas Tiene pinta de darle poco Al manubrio Bueno Es un antebrazo Ay, perdón Bueno Eh Llegamos Llegamos Esta misión es súper easy Hey, Juanca How you doing, baby? ¿Cómo te has dejado gorila? ¿Qué tal? That was Esto fue todo No, be Llegamos con la bici Estoy a 50 metros de la bici Vale, se maneja con el ratón Ok No, no No hace falta Le puedes manejar también Con las tecladas Yo lo manejo con el ratón Porque me gusta Tocarme con la mano izquierda Los huevos Pero Se puede Se puede poner ¿La has aprendido o no? ¿Sabes cómo es o no? Ni puta idea Pues con el botón izquierdo Del ratón Dando un click ¿Eh? ¿Ha visto que intuitivo? Eh No voy a coger todavía La misión De la Otra trader ¿No? De ir a buscarla O País juntito ¿Qué hacemos? Pues casi que deberíamos Porque este sitio es una mierda La verdad Lo malo es la base Pero también te digo que me suda los cojones No sé, es verdad 1,8 kilómetros Podemos empezar a hacer Una nueva vida A ver El otro lado Que no nos manden a Es que no ves Tú qué mierda de sitio estamos Claro que hay Las misiones y todo Terrible Cojo esa misión entonces O me cojo Bueno, si me cojo Sí, píllala Sí, píllala Anyway Y más ahora con la bicicletilla Eso es nada Un kilómetro con algo Te lo hace todo easy Y además estoy cerca de la moto A ver cuánto me queda Para la moto Vehículo Pues cuatro libros Cuatro libros Tengo la minimoto O sea Nada Nada Vamos solo haciendo misiones Sí, Cristina Porque ya no se comparte Para que cuente Entonces va a tomar ¿Qué tal? ¿Ese sombrero? Está todo guapo Ah, pues Yo todavía no he visto El sombrero impresionante de este Que te da carisma O algo así Es que Eso se ve No sé ni lo que da Es verdad Guapo, eh Hombre Venga, pues nada Me toca hacer Un suministro enterrado Pero ¿Qué hora es? Yo creo que me da tiempo A irme a mi casa A hacerme una pala de las buenas Y Y volver Te metas La pala de las buenas buenas Oye, ¿y ahora cómo hacemos Para no liarnos con la bicicleta? Hay que ponerle una etiquetita a barco, ¿no? No, se la señala en el mapita Me han dicho que la bicicleta está de no sé quién Y aparte la podemos La podemos La podemos bloquear Para que no me la robe Se pueden bloquear y todo Así que Y para ser torrata Yo le he puesto código Con los 1002 Ya ves Desbloqueada Ah, está bloqueada ya No, pues claro ¡Vámonos! Pam, 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 pam Mira, mira Los castellos No ve, no ve, no ve Toma, coela Toma, pim, pam Toma Que lleva pelo Desbloqueada Está bloqueada por defecto, ¿no? Sí Vale, pomejón Pomejón, pomejón ¿Vamos a algún lado ahora o qué hacemos? Yo no he terminado todavía el tier 1 Yo aún Vaya tier 1 Me quedan tres misiones, a mí Aquí tengo libros Te voy a esperar Voy a ordenar cosas Que tengo aquí uno más grande Pala de hierro Cinta de embalar 16 de metal Cuero y maera Habría que hacer algo con lo que tenemos Con la de libros que tenemos ahí Yo creo que avanzamos un montón en muchas cosas Sí Pasa que hay gente que no está Yo me voy a coger los martillos Es lo único que estoy viendo Hay gente que no se está parando a leer mucho Pero yo creo que llegará un momento Creo, ¿eh? Mazo de hierro, no puedo hacer ya Oye, ¿tenemos alguna...? Sí No he dicho nada Gorro de atleta Compra de artículos de entrenamiento Más baratos Vaya puta mierda, ¿no? Yo quería ¿Que me voy a hacer burpees? ¿Qué mierda es? O sea, de verdad En el Decathlon te hacen descuento Food and drink Podéis con una cajita ahí De piezas legendarias No digo nada ¿Cuántas? Una, una más Ah, vale Eso es mejor dejarlo para... Bueno, cuando alguien llegue ahí al top Se pueden pintar de colores Se pueden pintar las bicicletas de colores ¿Alguien quiere usar arco aparte de mí? ¿Para cuándo enseñas tu seta? Yo sí Te hago una de tier 5 Pero vamos, hazme uno y ya Este es mi seta De tier 5 Hola Perdón Perdón Por ser idiota Perdón Perdón por ser idiota Pues yo me río Yo me río Impresionante ¿A que sí? Oh tío, lo peor que estaba grabando A ver, toda la gente de YouTube Se va a reír de lo idiota que soy Pero bueno ¿Os habéis reído? Eso es lo que cuenta Bueno Lo que no tenemos son bots ningunos Uno Anda, pero si viene aquí un spider ¿Está molado o qué? ¡Toma! Cabrón Este me pega al final Pero yo lo sé Ah, pues no Señores ¿Veis la porra que tengo en la mano? La porra gorda ¿La estáis viendo o no? No veo como pega esto No se ajustan las bromas de porra Esto da juego, ¿eh? ¿Te gustan las porras gordas que tengo? Ja, ja, ja Ah, shit Ahora estamos con el problema típico De que con las herramientas de hierro Va más rápido, sí Pero también gasta más hecha mina Se la chupa todita Y es bonito Todita Todita toda Se la chupa todita toda A ver Muy buenas tardes ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Frank? ¿Y qué? Hay que esperar que todo el mundo llegue al tier 2, ¿no? ¿No entiendo? Más o menos Sí, para irnos a hacer las michones Que se pueden compartir de todas formas, creo, ¿eh? Aunque uno no termine Pero... Bueno, nada más habréis ayudado a hacer vuestras misiones Ahora Ya ves ¿De qué estamos haciendo? Pero vaya, que esto de terminar el tier 1 Va a ser cuestión de nada No me da tiempo hoy de... O sí, yo qué sé Ahora vemos si me da tiempo Porque ahora entrego esta Pillo otra de cabal Y la hago esta noche Y a las 4 está listo ¿Hay ropa pensada para gastar menos estamina? Sí, sí, además Bueno, hay un kit de minero también Tiene que haber cositas de... Pero es que como no tenemos ni mod ni nada No me sale nada bueno, mira Es lo que está pidiendo el arma Grito Un buen mod, ¿eh? Es que, pero normalmente a esta altura Ya tendríamos que tener un montón de mod guardado Sí, una cadena Y tenemos una triste cadena ahí Una cadena nada más Yo creo que alguien está mirando los mod No sabe lo que ahí los está tirando Esto no vale Es los, los tendrán encima Que no, tío Que no Seguro que tiene todos los mod encima Lo he guardado Diciendo, no, yo es que lo tengo aquí Por si por qué es para ver Son míos Son míos Son míos Yo lo he conseguido antes, chico No, si yo tengo aquí para ver I got it Este reforjado no hay, ¿no? Estoy haciéndolo Aquí el reforjado está saliendo Adiós, chicoelos Son ocho Ocho Cachi Luego pide madera, que está aquí ¿Te pide cintas? ¿Y las voy haciendo? Nos vamos Sí, pide cintas Dos cintas de embalar ¿Cómo se hace eso? Con tela y con pegamento Vale Luego el cuero Vale Bendigas tú Uy Está guapísimo, eh Pues me he pillado la última misión también La voy a hacer de noche Me da igual Tito loco Te faltan las botas que llevo yo, ¿no? ¿Las paso o qué? Cuando te vengan los zombies Los zombies bien ferales Los zombies bien ferales Ya se había aprendido lo de la froga Hermanos a la froga Yo, yo, eso es mío Esto es mío A ver si no sale pronto El libro Hay un puñado más Y también tiene que hacer él los recolectores ¿Ya estoy yo aquí? ¿Yo? Lo que pasa es Yo, hombre Sí, eso de... Ah, no, eso es verdad Eso es de otro Ah, sí, toma, Rom No, no, eso lo puede hacer cualquiera Ya que no, es de área de trabajo, sí, sí Pero al principio, ¿no? ¿No lo tenéis ninguno, eso? Sí, es verdad Que solo hace falta aprender uno más O sea, es de nivel 2 Pero vaya, que si no lo tenéis Lo hago yo ahora mismo Todo revistito Sin problema ¿Quién me ha dado...? Bueno, da igual Eh... Voy a guardar aquí las cosicas ¡Nubes de libro que hay aquí, tú! Te habéis dicho que estamos... No es que no salgan las cosas Que están todas ahí metidas No, yo las mías las enchufo rápido, vaya Enchufa, enchufate Y las de electrónica esta Porque no las veo de lejos Porque no estoy acostumbrado Las de milas porrambalas y eso No sé cuál es Yo todo lo que pone electricidad Y no sé qué le doy Artículos eléctricos, dámelo Que eso no tiene que ver conmigo, creo Pero... Dame una chita de piedra del 5 Que tú podrás... ¿Qué dices? Una buena de metal, ¿no? Bueno, a ver Yo qué sé Pero es que no nos da Ni el metal, ni el tiempo, ni nada Pase tanto ¿Los cuchillos cómo bajan los? Eh... Ajustos a cada 0 Yo si quieres A mí me va Yo la... No hay de verdad ¿No hay metal? ¿Nada? Eh... Yo he puesto a... Que mato la gloria No, hierro 6 No, no hay Yo no he tocado nada del metal No, no, no No, no, no Esto se ha acabado ya Me voy ahora mismo a minar Me voy a minar Ahora pisbo Espérate No hay papicos O sea, no se lo vamos con hachas Por eso digo Los de una hacha del 5 por lo menos No, pero ahora mismo se hace easy A ver Hacha de piedra De 6 no Porque no es plan 1, 2, 3 El 5 Hay cintas ahí Si no se la... Sí, hay cintas ahí Sí Porque estoy haciendo palas, tío Soy idiota Bueno, eh... Puto idiota Perdón Eh... Ahora sí Uno Que me falta ya, tío Me cago en la puta Dos y tres Bueno Aquí en Tools Lo pongo Para que no Haga Para que no me ticáis luego Ahora con la bici Si podemos minar por la noche y todo Si se pone la cosa turbia Huimos 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 ¿Cuál era el hierro, tío? En el mapa El blanco este Ah, a ver ¿Qué tenemos por aquí? Este es el nitrato de potasio El que va a estar yendo Está yendo 12 a 1 Ese marroncito Y mira, justo arriba Hay tres ñoscas Justo al norte de la base Ah, vale Pero no Este es de aquí Más al fondo, ¿no? Ese es uno de los que estás yendo Luego justo arriba al norte Hay tres Efectivamente Aquí está No, voy para allá Con lo que puede pasar Vamos ahí a disfrutar Tenía que haberme enchufado un Eh... Un cafelito o algo, ¿no? Tenemos que hacer cafeses Y los recolectores Joder, que agobio, ¿no? Cuántas cosas, ¿no? Oh, ciervo Hay que estudiar para esto Pues vea tú, loco Te llevo un cafelito Tengo que estar vigilando Todos los pillados, ¿eh? Pegando... Pegando vía, ¿eh? Dame, dame Con labios pillados Aquí la pregunta es ¿Quién vigila? ¿Y quién vigila a qué vigila? Nadie, porque como siempre dicen Dicen Oh, yeah Cuando vienen Se escucha un riff De guitarra eléctrica Oh, yeah Y aparecen Oh, yeah Ah, no, man La dejo ahí en su sitio A ver A ver A ver, pues Pico de hierro Necesitaríamos Eh... Dos de cuero Y la maderita Chew of cuero Ant De madera Con el conido Maravilloso Tío El gorro y de la gafa Como ha mejorado, tío Es difícil mejorar Lo inmejorable Ya no es broncano, ¿no? Es broncano Pero que ya está venido arribísima Ya va de estrafalario Ya está haciendo la fama No puede con la vida No le gusta esto Un gorro La revista de escopeta Píllalas Que solo tú vas con ella ¿Nadie la está leyendo La de escopeta? Yo me la enchufo Me digo No Para ti Yo estoy con los rifles A mí y a tú Yo con la pipa Voy que de sobra Aunque eso es para hacer Las mejores Las pipas Las escopetas Que no valen para O sea, que no voy a hacer más daño Por leer más revistas Pero yo no Yo sé que estoy visco o algo Pero yo no veo escopeta No veo libros de escopeta aquí Ya lo has dicho tú Ya, pero Y menos muchas Muchas no hay, ¿no? Que hay tres, ¿no? O dos Porque yo no veo Especialmente considero Muchas, la verdad Ah, que está Bueno, hay dos messias escopeteros Que esto no Porque esto es el Esto sí Lo podéis leer si queréis El que sea Que esto no hace daño Este también El chaco en mechalla El chaco en mechalla El chaco en mechalla Era el pato, dice uno Ah, vale Coño, es que ¿Quién va a pensar Que lo de la escopeta Es un puto pato, tío? Pa' cachar Porque va a cachar Con la escopeta Desbloqueate escopeta De tubería De calidad atrás No hay nada de munición Tampoco Uf, chungo Hombre, que raro, ¿no? Todo el mundo pegando tiro No, por eso lo digo O sea, yo que de rifle tampoco Que de rifle Por cierto ¿Alguien ha cogido munición de rifle? No Ah, coño El chaco también lleva munición de rifle No, he guardado yo ahí ahora Pero yo la que tengo No la he cogido La que tengo La tenía en el inventario La he pillado una emisión antes Para ponerla y para compartirla Con todos ustedes Se puede ver Porque está en el video Qué buena Ya puedo hacer La escopeta nivel chenco Joder Ya puedo echar las copetas Yo estoy un asesino ya La verdad Está feo que lo diga yo Pero soy un asesino Y yo quiero A mí es un casco de tela I'm a warrior I'm a modern warrior Vale, pues ya hay Tres picos en progreso Uno a punto de salir ya Ya lo puede pillar alguien Que se vaya A la mismísima Putísima Bitch You better have my money Hombre, Roger Muy buenas ¿Qué pasa? Fila de arriba hay ocho Los libros de minero Te sirven por las mejoras Eso sí es verdad Eso es verdad Verdad Pero claro Si hay alguien que vaya Los The Art of Mining Hay alguien que se va a especializar en minería ¿Alguien tiene en su rama Minero 69? Porque es el que la tendría que leer No Eso es de fuerza, creo Sí El de la escopeta Yo voy de aquí Yo voy yo con fuerza Con el mazo, ¿no? No Ah, sí, sí Pues dale Dale, dale Del tirón Léete todo Aquí le doy Bueno, aparte de aprender a minar Para ir mejor Porque lo de Aparte tienes aquí los libros de Todos los libros de The Art of Mining El arte de la minería Que tienes uno, dos, tres y cuatro Pero eso se acumula Claro, eso cuando terminas todo el tier Te da un bonapio Te da un bonapio, ¿no? ¿Alguien me explica por qué vibra De esa manera la silla de Bach? ¿Por qué vibra? Ve al médico Ve al médico Máquina Seguro que le tiembla a él los ojos O algo Que vibra el qué ¿Qué vibra qué? ¿Qué dice el tío este? ¿Qué ha de echa? ¿Qué ha de echa? ¿Qué ha estado echando? ¿Qué ha de echa? ¿Qué ha de echa? Eh, ¿por qué no estáis pillando ya el pico Y corriendo para picar? Que está malo que... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Está hecho? ¡No hay! ¡No hay! ¡No hay! Ok Bueno Mini Moto La mini moto Me queda poquito ya Ah, moto Me queda poquito ya Yo tengo mi moto Yo tengo mi moto Yo tengo mi moto No, me digo Solo tenemos un... Claro, normal Solo tengo... Bueno, ya está Ya ha terminado Hacer todos los picos No ve si tarda, ¿eh? Pero ya está listo Ready to go ¿Qué tal, hombre? Bien, ¿no? No, me la ha doliado, ¿eh? La porra A ver Ala ¡Ay! ¿Estáis haciendo misiones o qué? Sí Vuestras misiones, ¿no? La que me queda Yo estoy haciendo Casas random La que me queda What the fuck What the fuck? Puta 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 Lo sabía Yo estaba buscando el moto Digo, no está buscándolo ahora mismo Joder, me ha hecho la mierda esta Tengo que mirar lo de los sets ya de armadura y eso Tendría que haberlo hecho esta noche Pero... Para reparar la bici que quites reparación o... Sí Sí Bueno ¿Ya la has roto, tío? ¿Qué estás haciendo con la bici? No ¿Ah? Que quiero saberlo simplemente Vale, vale, vale Cuando se ve ropa Molto bien Venga, 10% 98% ¿Qué opinas sobre la película Duna? Pues mira, te invito a que vayas a mi canal Videobag Y veas la bonita reseña que le dediqué Y así Apoyas Mi trabajo Eso, eso no es un trabajo Sí, nada Trabajo o cualquier cosa Le llaman trabajo A la taza que le echen a trabajar Que nada más que eche mi película Estoy con la maquinita La maquinita con la película Hola ¿Qué opinas del juego Soul Mask? Bueno, pues Se llama Soul Mask Está ahí en mi librería Pero como no lo he probado No puedo No puedo decir mucho, la verdad Por fin Acá, chis, madafaka Pues nada Ya he terminado mi tier 1 Y obviamente no me voy a No me voy a llevar la bicicleta Porque para qué quiero dos bicicletas ¿No? Tontería Bueno, venga Me voy a quedar con Las revistas de fabricación Y bicicleta Recolector Conjunto de granja O dinero Pues venga Me quedo con el mod este Pues ya he terminado El tier 1 Una pregunta así tonta ¿Por qué este señor vende un libro de cazador de lanzas a 1500 pavos? Este tío se pincha en los huevos o algo, ¿no? Hijo puta Ropabejero de corazón Esto, ¿no? Puta madre Como me echaban a correr los cabrones No, que me quedo pillo Uy, 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 uy Vale, mazo robótico de calidad 5 ya Y... Debería hacerme esas cosas, ¿no? Pero bueno Ahora cuando completes el tier 2 Tienes que ir a pedir la misión de rutas comerciales Al otro vendedor Vamos, Carlos Serrano Muchas gracias, hombre Por esos 3 meses, tío Muchas gracias Y... Yo creo que Como estáis vosotros haciendo cosillas por aquí Para acá, para allá Voy a... A ver Reclosivos y agricultura La verdad que ni puta idea Un mod de pico ¿No? Sí Más allá de un mod de pico Ese es muy bueno Es bueno, bueno 25% en... En daño a la piedra Ese es bueno, bueno Se lo pongo al pico que tengo yo, pues ¿O qué? No, me lo das a mí Y yo se lo pongo al mío Claro Meón También es una buena idea Claro Eh... ¿Dónde estás tú? No, no, por favor Sí, verdad Y acaba la misión Ahora voy a... A hacer lo que me has dicho No, ya no quiero que vengas Bueno ¿Por qué no? ¿Por qué no? Esto es serio ¿Por qué no? Tío, pero no estás enfadado ¿Por qué? Por completo, tío Que quería abrir la caja fuerte No, pero lo voy a hacer Abrir la martillaza No, 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 no No, no No, no, tú en serio No, no, no Tienes que burro hacer eso La dedicación de armadura Parte... Hostia, bueno Vamos a reírnos Vamos a reírnos A ver cuántas piezas de armadura tenemos Bueno Trece Trece Voy pa' ti, Rom Trece Kit de costura Veintinueve Not bad Agárame que me crece Ajá Ajá, ajá, ajá Eh... ¡Abró! Y por aquí Perfect Estoy haciendo trece No sé si lo estoy haciendo Agárame que me crece Thirteen Thirteen Eh... Kit de fabricación de armadura Achín Que vamos a ver Lo del recolector de rocío Es un poco más realista ahora Que solo te da agua chucha Eh... Todavía no tienes recolectores de agua No Y ahora mismo Lo peor de todo es que acabo de gastar Bueno, da igual Tengo aquí más Hay más Uy, pero lo que no tenemos es tela, eh Vaya... Vaya ruina Pues nada Voy a... Pillar un campamentillo de eso Hinchando tela Sí, voy a pillar de todas formas Tampoco voy a tardar Porque hay una puerta aquí en mitad de... Bueno Una puerta a un mundo sin fin Sí, es el bajaporte en torre La puerta de la torre La puerta de la torre a cuba El racorpóreo etéreo Que no entendéis Vuestra mente plana Bueno, familia Muchas gracias Por haberme acompañado En este nuevo vídeo impresionante Nos vemos en el siguiente Besicos para todos Bye bye Chao, chao Chao